el personal docente, padres de familia, alumnado en general, hacer la entrega a usted de este reconocimiento que va con todo nuestro corazón y con bastante agradecimiento. Queremos entonces hacer la entrega de este diploma, señor alcalde, y siempre esperamos contar con su apoyo. Es una escuelita que está bastante cerca de la municipalidad y yo creo que el apoyo es bastante importante para nosotros. Muchas gracias, que Dios lo bendiga y le siga dando sabiduría al estar al frente de este patsún, patsún de mis recuerdos. Muchas gracias.